Santa Fe Regonando va su nuevo amor A la luz de grandes luminarias Van cantando con placer esta canción Sí señor, cómo no, vámonos al vacilón A bailar y gozar de esta linda población Sí señor, cómo no, vámonos al vacilón A bailar y gozar de esta linda población Sí señor, cómo no, vámonos al vacilón A bailar y a gozar de esta linda población Sí señor, cómo no, vámonos al vacilón A bailar y gozar de esta linda población Santa Fe, tus fiestas de septiembre Se celebran en la capital Con sus obras quemando las venas Ya la fiesta va a comenzar Con mujeres llenas de alegría Regonando va su nuevo amor A la luz de grandes luminarias Van cantando con placer esta canción Sí señor, cómo no, vámonos al vacilón A bailar y gozar de esta linda población Sí señor, cómo no, vámonos al vacilón A bailar y gozar de esta linda población A bailar y gozar de esta linda población Sí señor, cómo no, vámonos al vacilón A bailar y gozar de esta linda población Sí señor, cómo no, vámonos al vacilón A bailar y gozar de esta linda población A bailar y gozar de esta linda población